Estamos de regreso acá en Plaza de las Américas en la feria sobre el tema de dermatitis atópica y también sobre todo lo que ocurre alrededor con distintas organizaciones de apoyo a pacientes de las fundaciones, de los médicos también para ayudar a canalizar la ayuda a esos pacientes y los tratamientos. Así que vamos a hablar ahora con una pareja muy particular. Estamos con la primera parte de la pareja, el señor César Rosado de Bayamón. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Gracias. Y ya mismito vamos a hablar también con su esposa, con Brenda Gerena. Y los tenemos acá porque esta pareja se ha dedicado en cuerpo y alma a distintos temas de salud y queremos que nos hable un poco sobre primero lo que le corresponde a César, que es el tema del Cross the Goal, que tiene que ver más bien con diabetes. Correcto. Cross the Goal Foundation nace por la necesidad, nosotros como padres, de un chico con diabetes tipo 1 desde los 12 años, donde sufrimos ese gran impacto. Nuestro único hijo recibimos ese impacto, ese diagnóstico. Obviamente no conocíamos nada del tema. ¿Desde qué edad? Desde los 12 años, ya él tiene ya 25. Y eso tuvimos, pasamos muchas situaciones difíciles, sobre todo por ignorar el tema. Cometimos muchos errores con nuestro hijo, con nosotros mismos. Y eso nos llevó a crear conciencia a nosotros y ayudar a otros a crearla en cuanto a la condición de la diabetes tipo 1. Y ahí nace Cross the Goal Foundation en el año 2016. Comenzamos a dar rápidamente servicios a través de un programa de televisión que se transmite todos los jueves a las 8 de la noche por el Canal 64. Y ahí traemos testimonios, doctores, más bien como ustedes hacen acá, para llevarle esa orientación, prevención y sobre todo motivación a este tipo de pacientes. Sí, por eso el nombre, ¿verdad? Cross the Goal, cruza la meta. El tener que llegar, que continuar y paso a paso también. O sea, todos los procesos de sanación, ya sea para el cuerpo, la mente o el espíritu, son procesos. Muy bien, lo has escrito muy bien. Así es. Le invitamos a que no importa la situación, la condición que tengas, tú tienes unas metas, ponte unas metas, llega a ella, alcanza y cruza la meta. La importancia de nosotros no es llegar primero, es cruzar la meta, llegar. Claro, y ustedes han estado activos en ese proceso de orientar y de educar, pero entonces se encuentran con la dermatitis atópica. ¿Por qué? Mi esposa ya hace varios años también tiene presentada la condición de dermatitis y obviamente pues tenemos dos condiciones crónicas en el hogar. Obviamente podemos compararlas, pero son diferentes. La diabetes para nosotros es un reto grande porque es nuestro hijo. Después nos encontramos con el reto de Brenda. Y la mejor forma de nosotros enfrentar estos retos es envolviéndonos, conociendo, ayudando, tener empatía con las personas y darle herramientas, un camino a seguir. Nos presentan muchos casos de personas que nos llaman. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué remedios busco? Muchas cosas. Obviamente nosotros vamos al médico. Tienes que ir al médico primero y después trabajamos con las experiencias, los testimonios y servimos de gran apoyo a mucha gente. Así nace entonces una alianza de pacientes, que no sé si es Brenda, la que está al frente de esa organización. Bueno, así que ya que, introdúzcalas al público, tráigalas para acá, para el escenario. Vamos a presentar ahora a mi esposa Brenda Gerena, a la cual le voy a pedir un aplauso al público presente aquí. Que ella es la directora de la alianza de apoyo al paciente con dermatitis atópica. Mira, hasta un aplauso te di. O sea que tenemos aquí una pareja bien activa, uno al frente de una organización y su esposa al frente entonces de la alianza de pacientes. ¿Cómo surge tu necesidad de formar la alianza? ¿Y desde qué momento sabías que tenía la dermatitis atópica? Pues mira, hace ya nueve años. Hace ya nueve años que fui diagnosticada por el doctor José González Chávez. Y desde hace dos años aproximadamente, él me trae la inquietud de que desea formar un grupo de apoyo por la necesidad que él ve en esta población, ¿verdad? Una necesidad no solo de un diagnóstico y tratamiento, sino también de una ayuda emocional. Así que a través de ese grupo de apoyo, que nace del corazón y como iniciativa de él, es que entonces yo colaboro con este gran propósito y este gran proyecto. ¿Qué son los que van a lograr esta alianza que el 14 de septiembre se designó oficialmente en Puerto Rico como el día de concienciación sobre esta condición? Pues mira, ya fue aprobado por la Cámara y por el Senado. Estamos solamente en la espera de la firma del gobernador para que ya se haga un proyecto de ley. Bueno, estoy segura que sí, que eso va a ocurrir. Pues quería un poco, usted mencionó el aspecto psicológico emocional, el aspecto emocional de la condición. Hemos hablado muy poco de eso acá y nada como un paciente para hablarnos sobre eso. Si nos puedes hablar de tu caso y por qué afecta emocionalmente la condición. Sí, pues mira, es que uno de los síntomas que más prevalece y el que más afecta es el picor. Entonces el picor es tan intenso, es continuo, que te impide realizar unas actividades diarias y te impide dormir, sobre todo eso, dormir. Entonces ahí es cuando entra esa necesidad de apoyo emocional y psicológico. Porque el ser humano, nosotros necesitamos nuestros espacios para realizar diferentes tareas en todo el día y ser personas productivas. Al igual que por la noche necesitamos, ¿verdad? Esa reparación del cuerpo con un sueño, ¿verdad? Que ejerza esa función. Al ese picor impedirlo, pues sí se afecta uno en todas esas áreas. Bueno, y al carecer de sueño, ¿verdad? Que es como una comorbilidad, la falta de sueño. ¿Qué otras cosas pasan en tu vida? ¿O pasaba en tu vida después al otro día? Pues mira, uno se levanta cansado, uno puede tener falta de concentración. O sea, son diferentes, ¿verdad? Esto, cosas lo que afecta, lo que afecta. Y en cuanto al físico, pues nosotras las mujeres, ¿verdad? Que somos un poquito más, ¿cómo te puedo decir? Sí, exigentes, con esa presentación, pues a uno le afecta. No que no le afecte a los hombres, pero como que a nosotros nos afecta más. Y cuando uno es adolescente, que está en esa formación, pues la necesidad de esa aceptación de los pares es importante. Así que sí afecta emocionalmente, sí afecta en la autoestima. Y por ahí la importancia de ese tratamiento multidisciplinario, ¿verdad? Que ese paciente no solamente reciba sus medicamentos, sino que reciba el apoyo también que necesite psicológico. Correcto, y que sepan que no están solos, que no son los únicos o las únicas que tienen esa condición. Que es la razón de la alianza. Que es la razón de la alianza. Que hay muchas personas, ¿verdad? Niños, jóvenes, adultos, que la padecen. Hay una gran incidencia, una alta incidencia en Puerto Rico. ¿Qué le dicen los que entran a la alianza sobre la labor y la necesidad esa de compartir con otros igual que ellos? Pues mira, la acogida ha sido fantástica. A mí me llaman muchas personas, pacientes y mamás, ¿verdad? Padres de pacientes. La acogida de los profesionales en el campo de la salud ha sido fantástica también. El 15 de octubre tenemos una actividad que se titula Primer Simposio Internacional de Dermatitis Atópica en Puerto Rico. Y ya tenemos el apoyo de España, de Argentina, de Colombia, de estos profesionales que se van a estar uniendo, ¿verdad? A este simposio vía Zoom. Qué bien. ¿Y dónde pueden conseguirlos aquellos que estén interesados en formar parte de la alianza como voluntarios o que quieran información? Sí, el teléfono es el 787-312-0029. ¿Si lo podemos repetir? 787-312-0029. También en las redes sociales como Alianza de Apoyo al Paciente con Dermatitis Atópica. Y por el canal 64 de Liberty a las 8 de la noche, los jueves, Cross the Gold Magazine. Ahí también tenemos, ¿verdad? Este espacio de ese programa de televisión donde pueden ver programas relacionados al tema de la dermatitis. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a la revista de medicina y salud pública por la invitación. Y esperemos que sí, que esté firmado, ya ha convertido en ley ese proyecto. Vamos a una pausa y en breve regresamos con más de la revista de medicina y salud pública y este programa especial dedicado al tema de la dermatitis atópica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!